Porque el Mello Castro representa lo que nosotros hemos pedido para la ciudad de Valledupar. El Mello es un hombre que ha dedicado su vida y que ha dedicado todo su tiempo político a sacrificar a su familia para poder ayudar a la gente humilde. En él encontramos el carácter que necesita la ciudad de Valledupar, el carácter que necesita un alcalde, un alcalde que no va a ser títere de las maquinarias ni de la politiquería, un alcalde que no va a llegar a robarse los recursos de la gente más pobre y sobre todo un alcalde que viene a la ciudad de Valledupar a poner orden, a traer la seguridad, el orden de día y de noche, a traerle a la gente las fuentes de ingreso a su casa, a esa gente que no tiene con qué comer, a darle educación tres años gratuita a los jóvenes de Valledupar para poder alejarlos de la delincuencia, a traer a Valledupar lo que una ciudad, a hacer de Valledupar una ciudad moderna, una ciudad inteligente, que es lo que necesitamos en el día de hoy, pero sobre todo a barrer de una vez por todas esas mafias politiqueras corruptas que son las que gobiernan la ciudad de Valledupar. Por eso es necesario seguir llamando a la ciudad de Valledupar a que se levante con el mello Castro para poder acabar y derrotar de una vez por todas las mafias politiqueras corruptas que quieren imponer un candidato y un alcalde para seguir con la sinvergüenzura que han traído hasta el día de hoy. Miren, las campañas políticas que se hacen con grandes sumas de dinero solamente las hacen los corruptos y la campaña política que está haciendo el candidato del alcalde y de quienes lo rodean es una campaña totalmente corrupta porque la están haciendo con los dineros públicos.